En los últimos días, la ciudad de Loja ha venido soportando continuas lloviznas. Esto ha hecho que en varios sectores las alcantarillas se hayan taponado. Por tal motivo, Umapal ha desplegado el servicio de los dos hidrosuccionadores en los barrios más afectados, donde está realizando el mantenimiento respectivo. 211 y a través de las rayos llamadas directas a la Umapal, de los cuales se los ha asistido de manera oportuna. Estamos ya con la maquinaria, con el hidrocleaner para determinar el problema de sus cita. Hemos atendido también en el sector de La Pradera, en la calle Alizos y Cascarillas, donde se han presentado problemas también en las tuberías, que también ya son tuberías obsoletas que han cumplido con su periodo de vida útil. En Jipiro, Paraíso, también se presentaron taponamientos de alcantarillas. El hidrocleaner del sector norte realizó el respectivo trabajo para dejar libres de materiales las tuberías del sector y así estén en pleno funcionamiento. Y así vamos cubriendo los sectores. En el Carigán también hemos receptado una denuncia con días anteriores que ha sido atendida. Tal vez el caso que se solicitó la denuncia en la Argelia, en el tramo comprendido del redondel de la Argelia, hacia el redondel de la Vía de Integración, donde hubo un pozo que estaba colapsado, tapado, rebosando. Hay sitios donde el problema ha sido mayor, como en el caso de la Argelia, donde se conoció que la tubería ha estado con asolvamiento de materiales y con raíces, que quiere decir que los árboles han ajustado sus raíces a estas tuberías, lo que produce el colapso de las mismas, por lo que se tuvo que emplear maquinaria para dar solución al problema.